Leo, a ver, nos has dado argumentos muy lógicos para vender, pero se siente raro, siento que... ¿Qué? Siento que nos estás confrontando porque en realidad... A ver, lo único que yo estoy intentando es decirles cómo me siento. No parece, parece que... ¡Déjame hablar! ¡No me grites! Tranquilo, Juan. ¡Con una ch... ¿Qué más quieren de mí? ¡Díganme! ¡Díganme cómo quieren que sea para que no moleste yo a las señoritas! ¿Cómo quieren que yo sea? ¿Qué más quieren de mí? ¡Díganme! ¡Díganme! Díganme cómo les digo bonito que no tenemos de otra que tirar todo lo nuestro a la... Pero es que sí hay algo más que se puede hacer. Ah, sí, ¿y quién lo va a hacer tú? Porque no voy a ser yo. ¡Maduren! Una p*** ¡Díganme! 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 Gracias.